Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿tiene usted conciencia de las graves consecuencias que tiene la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad auditiva, el drástico recorte de casi el 90% de las ayudas del Instituto Aragones de Servicios Sociales a la agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón? Gracias, señora Ibeas. Señor consejero, su tiempo. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de la agrupación de personas sordas de Zaragoza que nos acompañan y responderle, señora Ibeas, que tengo conciencia y conciencia de este tema. Por lo siguiente, el interés de esta consejería sobre las demandas de la comunidad sorda que preconiza la lengua de signos es máximo. Otra cosa es que los presupuestos con los que contamos sean los que os gustaría. Son, lo tengo que decir, sustancialmente inferiores a los de otra época. Y, además, le digo una cosa. El marco normativo de subvenciones ha cambiado como consecuencia de la aplicación del plan estratégico de subvenciones y de la puesta en valor de los proyectos por encima de las asociaciones que los presentan. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Ibeas. Gracias, señora presidenta. Pero, señor consejero, las realidades de las personas sordas no tienen nada que ver con la crisis, porque tienen el mismo derecho que usted y yo a acceder a todos los servicios en igualdad de condiciones. Y en estos momentos van a tener muchísimas más dificultades por culpa de sus recortes. Hay una ley, como usted sabe bien, la Ley 27 barra 07, del 23 de octubre, por la que se reconocen la lengua de signos española y las españolas y se regulan medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Esta ley está pendiente de desarrollo en Aragón, pero usted, como consejero, sabe que tiene la máxima responsabilidad para garantizar la mayor calidad de vida a estas personas. Es de justicia, señor consejero, que si su departamento no puede asumir personalmente todas las necesidades, la cobertura de todas las necesidades que tienen las personas sordas, evidentemente tendrá que respaldar a aquellas entidades que están trabajando en esa línea, como la agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón, desde hace más de 80 años. Y en estos momentos se va a hundir completamente por culpa de sus recortes y por culpa, sin duda, de la nefasta gestión del director gerente del Instituto Aragón de Servicios Sociales, que en estos momentos ya no está. Esperemos, señor consejero, que la nueva directora gerente tenga por lo menos la sensibilidad necesaria para hacerse cargo de las responsabilidades que le corresponden. Pero su departamento hoy por hoy no está dando una respuesta adecuada a estas entidades y a otras que están a punto de desaparecer. Un recorte de más del 90%, señor consejero, de casi el 90%, casi el 90% en las subvenciones, hunde a una asociación, la que sea, cuando están trabajando como están trabajando al límite. Y aquí no hay imaginación que valga, no hay más cinturones que apretarse, es que no han podido ni tan siquiera prepararse para el recorte que les ha llegado. Y la nefasta gestión, como digo, en este caso, del Instituto Aragón de Servicios Sociales, en el fondo no es más que también un desprecio a las personas sordas y un desprecio a la ley que tienen que cumplir. Yo no sé si en este caso el director gerente o usted mismo, señor consejero, si usted ha visitado las instalaciones de la agrupación, porque si las visitara, comprendería perfectamente todo lo que está en juego. El trabajo que realizan, la atención integral que garantizan a las personas sordas en empleo, en educación, en todo. La asociación, la agrupación no puede asumir en estos momentos, señor consejero, concluyo los retos que tienen pendientes si no los asume directamente su departamento. Haga, por favor, todo lo que esté en su mano para que se pueda resolver y para que en el año 2013 puedan afrontar todos los servicios que tienen que dar. Gracias. Gracias, señora Ibeas. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Señora Ibeas, le recuerdo que en la convocatoria de subvenciones de este ámbito se produjo el día 27 de junio de 2012. Como usted bien sabe, la cantidad consignada era 1,7 millones. Le informo que se presentaron 201 proyectos correspondientes a 120 entidades sociales y que el día 22 de octubre el IAS resolvió la concesión de subvenciones concediendo las mismas a 95 proyectos correspondientes a 67 entidades. Dicho esto, le tengo que decir que a mí personalmente me sorprendió la subvención concedida a la agrupación. Me sorprendió fundamentalmente por la diferencia que se constataba en comparación con las cantidades que veían recibiendo durante los últimos ejercicios. Pero también le digo algo. En ningún caso hubiéramos podido mantener el porcentaje de subvención atribuido a esta asociación en los mismos niveles que venía recibiendo en los últimos ejercicios. No obstante, comprobada esta cuestión y a solitud de la asociación hemos mantenido ya una reunión conmigo personalmente, al margen de algunas más que han mantenido con la directora del IAS y le informo que de mutuo acuerdo se planteó por parte de la agrupación un recurso dentro del plazo establecido para que se reevaluara la documentación presentada, en concreto los proyectos presentados, a fin de que si se comprueba que son susceptibles de una mayor puntuación, se disponga lo oportuno a efectos de que la subvención se acreciente, se complemente. Pero en estos momentos todavía no puedo avanzar al respecto porque se están evaluando la documentación presentada por la asociación. Gracias, señor consejero. Pregunta número 2.981, relativa a la convocatoria para contratar servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada Junta Aragonesista, señora Ibeas. Señora Ibeas, puede formular la pregunta. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿cree usted que la convocatoria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para contratar servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos para 2013 permite cubrir las necesidades de las personas con discapacidad auditiva en Aragón? Gracias, señora Ibeas. Señor consejero, su turno de respuesta. Señora Ibeas, mi respuesta es que sí. Cuando se define una convocatoria de este tipo, se analizan las necesidades, se analizan los fines, los ámbitos de actuación, los periodos de aplicación y se asignan la cantidad económica que se estima necesaria. Gracias, consejero. Señora Ibeas, su turno. Gracias, señora presidenta. Pues, señor consejero, se equivoca. Se equivoca porque esa convocatoria no cubre en absoluto los servicios elementales. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, solamente los concreta en el ámbito de la atención primaria. Pero no hay nada en el ámbito de la atención especializada. Es decir, en los centros médicos de especialidades y en los hospitales no hay nada en lo relativo a la atención sociosanitaria, no hay nada tampoco en lo relativo a la salud mental. Hombre, creo que no se puede decir que eso es cubrir todas las necesidades que tiene cualquier persona. Imagínese que usted está en esa misma situación. Tampoco lo cubre en el ámbito educativo, porque las personas que son, en este caso, sordas, padres o madres de niños, niñas que están escolarizados, que son oyentes, tampoco van a tener cobertura en este sentido. Y le voy a poner un ejemplo concreto. Las tutorías. ¿Cómo se van a resolver en estos momentos? No está cubierto. Tampoco, señor consejero, se lo comunico también para su información. Tampoco se prestan servicios de especial relevancia, como pueden ser las llamadas telefónicas, la traducción de textos, la redacción de escritos, el acceso al deporte, el acceso a la cultura, el acceso al ocio, el acceso al transporte, tren, aeropuerto, autobuses, los servicios notariales, los servicios jurídicos básicos, la participación política. Todo eso, señor consejero, todas las personas que estamos aquí lo tenemos resuelto. Pero las personas con problemas de estas características no pueden acceder en igualdad de condiciones a todas estas prestaciones, a todas estas acciones o a todos estos servicios. Y esto se tenía que haber resuelto en la convocatoria, en esa convocatoria en la que en absoluto se contemplan estas necesidades. Y eso sí que es doloroso, porque por culpa del recorte del 90% en las ayudas en el año 2012, señor consejero, la agrupación no va a poder hacer frente a lo que no vaya a poder resolver ya hasta el momento. Porque no tiene posibilidades, no ha podido ni concurrir a esa convocatoria. Porque usted sabe que no tenían la situación económica y administrativa para poderlo hacer. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver usted? Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cómo piensa resolver desde su departamento toda la falta de atención que estas personas puedan en este caso tener, a partir de ahora, por culpa de los recortes económicos y, sobre todo, de los recortes a la agrupación? Porque el Instituto Aragonés, término de servicios sociales, no ha sufragado gasto de ningún servicio de intérpretes para personas sordas en el año 2012. Es muy duro, señor consejero, es muy duro. Gracias, señora Ibeas. Señor consejero, su tiempo de dúplica. Gracias, gracias, presidenta. Señor Ibeas, desde 2004, el IAS viene conveniando con ASSA en materia de intérpretes de lengua de signos. Como usted bien sabe, desde este año 2012 el formato se ha cambiado a contrato público, en concreto un contrato de servicios para intérpretes lengua de signos, con una dotación de 100.170 euros desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2013. Los ámbitos, usted los ha señalado, eran servicios sociales y salud y tramitación de documentación oficial en los ámbitos de la comunidad autónoma. En el acto de constitución de la mesa de contratación, realizado el día 19 de noviembre, quedó de seta convocatoria por no presentación de ninguna propuesta. Lo que vamos a hacer, evidentemente, es analizar las razones por las que no se ha presentado ninguna propuesta, hablar con las entidades potencialmente interesadas en el tema, en este caso en concreto con la agrupación, para definir un nuevo contrato para el año 2013 que responda de mejor manera a las necesidades de la agrupación, pero sobre todo a las necesidades de las personas que necesitan los servicios de la agrupación. Muchas gracias.